El pasado 11 de febrero Gabriel Boric Font cumplió 35 años, la edad mínima fijada por la Constitución para ser elegido Presidente de la República. Una idea que hasta hace poco no estaba en sus planes, cuando junto al Frente Amplio trabajaba en la definición de un nombre, luego que Beatriz Sánchez decidiera competir por la Constituyente. Pronto espero que podamos dar ese anuncio y no me cabe ninguna duda de que muchos se van a sorprender. Una sorpresa que finalmente escondía el nombre del propio Gabriel Boric, el que estaría a un paso de confirmarse y que sumaría a la carrera presidencial al exdirigente estudiantil. Empezado de la Universidad de Chile pero reconocido hincha de la Universidad Católica. Los próximos cuatro años venimos con más fuerza, con más parlamentarios, con más Frente Amplio a seguir dando la pelea por cambiar Chile. Amigo de Giorgio Jackson en la diversa bancada del Frente Amplio, que hace cuatro años levantó la candidatura de Beatriz Sánchez. Ahora es uno de los partidos que lo conforma, Convergencia Social el que busca levantar la candidatura de Gabriel Boric, nada menos que a la moneda. El Comité Central, instancia máxima de definición política de nuestro partido, sancionará la posibilidad de que Gabriel Boric sea nuestro candidato presidencial, con el objetivo de ofrecerle a la ciudadanía una alternativa que sea transformadora, que protege y garantice sus derechos. De asumir una candidatura presidencial, Gabriel Boric podría medirse en una primaria del Frente Amplio, con el diputado y líder del movimiento Unir Marcelo Díaz, quien se ha manifestado disponible. Me parece una buena noticia para el Frente Amplio la eventual proclamación de Gabriel Boric. Creo que eso da viabilidad incluso a nuestra propuesta desde el movimiento Unir de realizar una primaria. Primarias que podrían incluir a otros miembros de la izquierda como Daniel Jaude, que algunos incluso esperan se amplíe a unidad constituyente. Inminente postulación criticada por la presidencial humanista Pamela Giles. Giorgio Jackson y Boric son quienes le salvaron el pellejo a Piñera. Piñera no salió del gobierno gracias a este señor que ahora va de candidato y que además está en contra del tercer retiro. Lo menos que podría decir es Nanay Boric. Con Gabriel nos hemos juntado un par de veces y hemos coincidido en la necesidad primero de la unidad de la izquierda. Yo espero que también podamos llegar a una primaria para tener candidato único de todas las fuerzas antinero-liberales. Lo hemos dicho claramente, nosotros haremos una convocatoria amplia a todas las candidaturas que estén, no es cierto, explícitamente hoy día en carrera presidencial. Y vuelvo a decir, desde el centro hasta la izquierda. El problema por ahora es que Convergencia Social no está inscrito como partido en todas las regiones de Chile. Por eso, según la ley, tendría que contar con al menos 34.000 militantes para presentar la candidatura de Boric. Como no es el caso, una de las alternativas es la fusión de dos o más partidos del Frente Amplio. Revolución Democrática evaluará por estos días si proclamar también a Gabriel Boric como su candidato. Confío en que las disposiciones mostradas de distintos sectores de la oposición, junto con la definición presidencial del Frente Amplio, son buenas señales en dicho sentido. El Comité Central del Partido Convergencia Social se reunió vía telemática este miércoles. Y la propuesta de una candidatura presidencial ya está sobre la mesa. Para concretar la idea faltan dos importantes definiciones. El mecanismo para inscribir la postulación y que Gabriel Boric acepte el desafío.